Bueno, el día de hoy estamos con un gran pintor peruano que se ha podido destacar por su pintura que ha invitado de pintores antiguos que han sido universales y él es Fernando Salías Díaz, a quien le agradezco por haber aceptado esta invitación de hacerle una entrevista y haberme aceptado en su museo que, como le recalqué, aparte de hacer una obra de arte, es una, es bastante dedicación que usted la ha tomado y la verdad es algo impresionante de usted y le quería conocer un poco más a usted, ¿no?, de qué parte del Perú usted viene o si es de Lima o de algún otro lugar y su estudio primario, ¿dónde lo realizó?, ¿acá o en otro lado? Muy bien, yo soy Fernando Salías y desde muy niño no tuve la vocación de seguir la carrera artística y por eso que estaba yo en el colegio, tuve las ocasiones pues de irme expresando, haciendo trabajos particulares, es decir, de dibujos y todo, porque a veces se dice pues que uno tiene, uno hereda vocaciones, ¿no?, yo soy de Lima y mi abuela que era francesa, fue concertista de piano y primer premio de conservatorio en Francia y mi abuela era belga y mi abuela era belga y he tenido yo pues en el desarrollo de mi pintura la vocación de la pintura flamenca y la hermana de mi abuela paterna que era concertista, su hermana era pintora y escultora entonces pienso yo que por ese lado he tenido yo, he recibido, se puede decir, las condiciones seguramente que me han alentado a empezar a continuar el arte como vocación y profesión Bueno, este, se sabe que su pintura, los estudios de pintura lo realizaron en la Escuela de Villas Artes pero no conforme de los estudios y conocimientos que había adquirido ahí se fue a Europa a desarrollar técnicas pictóricas, ¿me puede contar cómo fue ese proceso o esa animación? En realidad, como yo no estaba satisfecho de lo que había aprendido en la Escuela de Bellas Artes me puse a estudiar en forma particular no lo que dicen los libros, porque muchas veces los libros de historia del arte están escritos por historiadores de arte que muchas veces no saben ni coger un pincel y sin embargo, dicen, así pintaba el culano de tal, así pintaba el otro artista y ellos no podían, pues, en realidad explicar cómo pintaba un pintor si no maneja, no saben manejar el pincel o sea, y yo he comprobado muchas cosas que he leído, así, y que con la práctica que he llevado que me ha demostrado, pues, que lo que decía Talo Cuadra, autor de los libros era un error, hubo un engaño Y, este, cuando usted llegó a Europa, ¿fue fácil adaptarse a ese ambiente? No, este, no, este, el arte, eh, el... 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 llegué a Europa, eso fue después primero, he llevado un buen tiempo en que... me fui yo perfeccionando haciendo unos trabajos que no era por copiar, era para aprender porque los mismos maestros desde niño lo que hacían era copiar a sus maestros a cuadros que trabajaban con los propios maestros y copiaban las obras de esa manera uno se perfeccionaba porque normalmente un artista o en el caso de un pintor tiene, vamos a decir una paleta de colores y con esos colores hace las mezclas y da unas tonalidades que son propias de la persona que recién comienza y uno al copiar se obliga a buscar unos colores que antes no los realizaba porque ahora al copiar uno se exige y se obliga a crear un nuevo color y buscar esos tonos entonces poco a poco poco a poco se puede uno ver cómo se ha perfeccionado yo les voy a mostrar un cuadro por ejemplo acá cuando estaba yo en la escuela de bellas artes y que trabajaba se puede decir cuando todavía no estaba bien formado y voy a enseñarles el cuadro que me he tomado yo como como ejemplo un cuadro de vacaflor son tres cuadros de vacaflor que hice para saber como un autoexamen y decir bueno quiero a qué nivel he llegado no no yendo a Europa todavía estaba yo acá pero de acuerdo a la sucesiva o trabajo de de copia he llegado al conocimiento de un nivel de técnica pictórica y con ese ya con ese nivel ya podía yo enfrentarme a los maestros no he llegado a ellos lo que he venido a hacer en Europa ha sido lógicamente a corroborar unos conocimientos que yo he ganado con el trabajo que comencé aquí ¿no? y que para mí la satisfacción es logrado unos efectos que en realidad no no veía yo el original pero he logrado los mismos efectos como en el estudio y que después al ver el cuadro en el maestro en el original entonces he corroborado una una serie de conocimientos que realizado ¿no? y les voy a enseñar para que ustedes tengan una idea y la diferencia de un sitio o otro cuando comencé yo a estudiar autoformarme vamos a decir yo utilicé las láminas de los pintores ¿no es cierto? en los libros a veces se da un cuadro por ejemplo en este caso de Frank Hals estos son dos cuadros en uno esto pertenece a un cuadro y esto pertenece a un cuadro en su cuadro ¿por qué? yo utilicé la parte ampliada de la fotografía ¿no? y como eran esos cuadros eran de personajes que estaban sentados en la mesa entonces los senté acá y los senté y los junté pero me sirvieron pero miren ustedes la calidad de la pintura cuando yo estaba formándome ¿ya? la que yo he estado repitiendo los colores buscando la pátina los colores todo ¿no? para hacer buscar la técnica ¿ya? entonces no es para que uno si uno se va a dedicar a ser un copista no es así sino es para formarse Rubens también copiaba a Tiziano ha tenido más de 80 cuadros de Tiziano han copiado grandes entonces Miguel Ángel también copiaba a sus maestros no por copiar sino para aprender y Rubens lo ha hecho también para aprender y Rubens es Rubens y Tiziano es Tiziano ¿no? entonces ustedes ven el nivel que tiene esto ¿no? es un poco plana la figura no tiene un volumen y van ustedes a ver los cuadros que yo he hecho que me sirvieron a mí de examen ¿no? y de ahí claro un trabajado este delante del original esto es delante de una lámina de un libro ¿no? y los otros los de vacaflor son ya pintados en el museo en el museo de arte donde está el cuadro de vacaflor ¿no? y ustedes van a ver la diferencia durante la etapa del proceso de aprendizaje de tener auditorio como va ha variado como me fui perfeccionando en el trabajo no es cuestión de una semana es un tiempo como se puede decir algunos años de trabajo porque yo trataba de redescubrir la manera como trabajaba y esto me ha servido para obtener el conocimiento para poder desarrollar mi propia pintura esa era una etapa de formación yo no soy copista no yo soy pintor que ha utilizado los cuadros de los otros maestros para aprender porque de esa manera se aprendía antiguamente ya ustedes pueden ver la diferencia ¿no es cierto? ahora vamos a ver la otra más allá estos también son cuadros de pinturas holandesas ya con copias también como he ido evolucionando en mi pintura ¿no? me he ido perfeccionando después con esos conocimientos que yo voy obteniendo entonces ya yo desarrollo mi propia pintura para que veas no está muy perfecto pero bueno ya acá tiene por ejemplo este este es el original y este es el trabajo de eso y luego este cuadro este es el original este marco ya no lo tiene y este es el trabajo que está allá tres cuadros que yo voy a dar ya me sirvieron a mí de un como autoexamen para saber yo qué nivel había yo desarrollado para poderme enfrentar a la humanidad entonces ya con estos conocimientos ya yo tenía una una base ¿no? me ha servido con mis conocimientos mis estudios para yo después desarrollar todo y ya estos de aquí ya estos cuadros luego hice todos los trabajos en Europa y mis padres me cedieron una parte de la casa para hacer la galería y entonces y aquí está la galería como era antiguamente totalmente estas son las mismas las mismas habitaciones son los mismos cuadros pero yo consideré que estaban fuera de contexto porque los cuadros estaban originalmente hechos para unos estilos para unos ambientes ¿no? para que se vea cómo es el cuadro antes no lo podía demostrar así ¿cómo? antes no lo podía demostrar así en los cuadros miren este este cuadro es este ¿no? este de acá este de allá ¿no? ¿lucen igual estos cuadros como usan ahora? bueno ahora se aprecian mejor los cuadros están dentro de un ambiente que era porque esto es como un ambiente del siglo XVII entonces como estaba en su época ¿usted lo decoró conforme al siglo? ¿usted lo decoró conforme este está en la época de lo que parecía en su cuadro? bueno el estilo barroco de época es más o menos así en los ambientes ¿no es cierto? entonces estar de acuerdo a como se exhibían o se crearon estos cuadros y se pusieron por ahora los museos esto ya no es una cosa fría fuera del contexto inclusive los museos modernos en extranjero están así están así con este todo anciano pero otros algunos y otros no otros están todo piso de mármol zócalo de mármol con telas muy ricas puestas en las paredes y todo porque le quieren dar nivel aquí estoy en el museo del prado ¿no? este es el original de Van Dijk este es el que está en la otra sala cuando lo estaba trabajando o sea y trabajado delante del original ¿cuánto tiempo se demuelve? ¿ah? ¿cuánto tiempo le da? bueno cada uno ha sido diferente tiempo ¿no? este es difícil en tantos días tanto tanto tiempo estar por ejemplo acá está este de Rembrandt este de acá este es el original y este es el de mi trabajo cuando estuviera en restauración que estaba en ese instituto real este yo estudié en restauración en este instituto que es el más grande del mundo de la restauración y aquí está el jovencito y acá es el original y aquí la copia pero son trabajos de formación de perfeccionamiento ¿no? porque uno se porque uno ha hecho una copia ella es un copista no entonces este quiere decir que los maestros también copiaron entonces uno este antes se tenía otro concepto de lo que es copia ¿no? ahora uno dice es una copia entonces ya cosas así vamos a ver otro nivel antiguamente no se tomaba eso era totalmente diferente el concepto de copia como se tenía antiguamente pero es un concepto que hay ahora maestro y ¿cómo surgió la idea de hacer un museo de arte Fernando Salidas Díaz? en realidad este cuando hice los trabajos en Europa este dije mejor hago todos estos trabajos y los reúno para este hacer una una colección ¿no? y poder mostrar porque aquí en el país no tenemos trabajos en cómo trabajaban los antiguos maestros ¿no? y entonces y dar la posibilidad que los alumnos de las escuelas digan por lo menos tengan una idea de cómo son los trabajos este históricos en realidad en realidad en este instituto real el patrimonio artístico de Bélgica que tiene el centro de restauración más importante del mundo ¿no? y que por mi trabajo el director me dio una beca de perfeccionamiento para estudiar restauración yo no era restaurador pero era en ese instituto daba un un curso internacional solamente para restauradores y las becas eran 12 becas dadas por la UNESCO para expertos de todo el mundo pero eran 12 becas más entonces como tuve ocasión de conocer al director el director y ahí en Madrid lo había llamado el gobierno español para reestructurar a todo el instituto de España hubo la ocasión de que cumpliera mi trabajo que yo estaba haciendo en el museo del Prado se lo mostré y entonces él me invitó a Bruselas para que conociera el instituto entonces cuando hice ya el cuadro este es la cabeza de Negros de Rubén y hice este cuadro la cabeza de Negros de Rubén ¿no? este es el original el original y este es mi trabajo que está acá en la otra casa entonces este él me dio una beca aparte de lo que de lo que estaban estudiando y este pude ingresar al al instituto y de ahí estudié restauración y entonces me gradué como como restaurador científico así que este todo esto ha sido todo un proceso ya inclusive los este cuadro este cuadro el original fue restaurado en esta institución y yo la casualidad que cuando yo llevé este cuadro al instituto pensaron que yo había ese que el el museo había trasladado al instituto al instituto entonces hubo unas confusiones ahí porque todos los historiadores de arte todos se confundieron creyeron que es el 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 original estaba con todo el proceso técnico y todo entonces ahí el director me dio la beca y no solamente hice ese sino hice también este cuadro de Rembrandt que está en la otra sala acá está la copia y eso se lo alineé pero todo ha sido como proceso de tener un conocimiento de todo el proceso técnico al extremo llegaron como yo lo he hecho le hizo al tamaño lo original tanto por el exterior como el interior del cuadro eran iguales entonces como este cuadro también fue restaurado en el instituto este tomaron una radiografía a mi cuadro que yo había hecho para compararlo con la radiografía del cuadro original porque no sabían cuál era para mí era una gran satisfacción pues haber logrado esa confusión a los expertos mismos que habían restaurado el cuadro bueno este esto es mi proceso de formación maestro y ya que dice que tanto hizo bastantes pinturas para formarse y para aprender cuál sería su pintura que más tiempo le llevó o la que aprecias más para mí yo aprecio cada una porque por igual porque por algo las he hecho para aprender así que ahora cuál me me tomó más tiempo lógicamente el Rembrandt porque el Rembrandt es el artista más complicado de todos y si le preguntara cuál es el pintor que mira más cuál sería son varios uno solo no yo claro he puesto a Rubén porque es un pintor que considero de los grandes maestros y los más completos de la historia universal porque normalmente los artistas desarrollan una temática ¿no? unos son paisajistas otros son retratistas otros son pintores de animales otros son paisajes ¿no? entonces la temática es muy amplia pero muy pocos pintores son capaces de desarrollar las diferentes temáticas ¿no? con alto nivel unos hacen paisajes pero no pueden hacer figuras otros hacen por ejemplo composiciones ¿no? hacer figuras y otros solamente de un personaje y toda su obra es lo mismo ¿no? son solamente por ejemplo mucho se habla de Velázquez pero Velázquez es solamente de retratos no hace otras cosas un paisajito que es así chiquito no indica que es un paisajista o un pintor de composiciones religiosas ¿no? o o composiciones este más complejas de como lo que decía Rubén ¿no? Rubén se ha desarrollado todas las temáticas con un alto nivel como como lo era Tiziano ¿no? y muchos pintores italianos pero son muy pocos los que desarrollan todas las temáticas son capaces de desarrollar a alto nivel todas las temáticas o sea son los más completos ¿no? y entre esos Rubén es uno de ellos bueno este nosotros hemos podido apreciar en el museo que ha pintado un cuadro de Artemisia ¿no? puede decir ¿por qué decidió pintarla y qué significado tiene para ustedes el proceso del Prado había muchos copistas que pintaban o repetían el cuadro no con el proceso de aprender sino simplemente de copiar o sea de repetir la imagen pero sin la técnica prácticamente de los más de cien copistas que había en el Prado que lo que hacían trabajos así de investigación haciendo todo el trabajo técnico yo era el único y los otros se dedica a si había rojo le ponen rojo pero no las capas tienen unas transparencias ¿no? que no claro si uno lo ve de lejos tiene la apariencia pero uno se acerca ya es totalmente diferente esa copia como el original que tiene otra técnica ¿no? entonces y eso estaban ellos trabajando en el Prado para vender el cuadro a los turistas entonces no les interesaba la técnica no se podía utilizar todas las salas pueden entrar si la sala era bastante grande solamente dos trabajaban entonces no se tenía espacio considerar las salas la cantidad de salas que hay y el número de copias que eran muchas entonces uno por lo que en mi caso yo no podía escoger cualquier cuadro porque ya la sala estaba ocupada entonces de lo que había tenía escogía y basándose en una que puede apreciar tuvo una pintura religiosa que se trata de Santa Rosa de Lima está arriba ¿qué significado especial tendría por usted? no simplemente este en este caso eso lo he hecho yo todavía cuando estaba en el colegio tuve la ocasión inclusive de ir al convento de Santa Rosa donde está la casa de Santa Rosa y en esa época se podía visitar la ermita ahora ya no se ya no se visita ya no se puede entrar pero yo sí he entrado a la ermita en esa época en que yo fui y tomé las ideas de todo estaba yo dentro de la ermita entonces además Santa Rosa siempre me atrajo como como personaje ¿no? y fue una creación se dice de ahí no he copiado es un cuadro este totalmente de creación mía y también podría hacer observar que ha pintado la marinera bueno eso sí ahora uno de los cuadros últimos que he hecho ¿no? es que yo he desarrollado un trabajo técnico lo que he aprendido en restauración en pintura quiero mis conocimientos volcarlos en temas nacionales porque así en Europa también todos los artistas si uno ve los pintores por ejemplo holandeses ellos su vida su vida particular cuadros familiares los ambientes de época todo así son las pinturas las pinturas son holandesas pues uno va a Italia también la temática es los palacios que había en Italia o que hay en Italia este las costumbres todos de sus países ¿por qué nosotros no vamos a pintar lo nuestro? cuando lo nuestro es una temática tan rica no solamente de paisajes sino de costumbres de vestimentas de todo si uno se pone a pensar y analizar creo no equivocarme en decir que no hay país en América Latina que tenga tanta riqueza como tenemos nosotros entonces este no solamente en cuanto al paisaje sino en cuanto a la riqueza de de ¿cómo se llama? de las culturas antiguas por eso no sé si todos han subido en la parte de arriba tengo bodegones con hechos con objetos originales con cerámicas antiguas pues tengo una colección y por el deseo de tener modelos para trabajar ya me poco a poco me vino la idea de coleccionar y termine teniendo una pequeña colección pero para tener modelos para trabajar ¿no? y he vendido algunos cuadros así que ya por bodegones hechos ahora con la técnica antigua o sea la técnica holandesa pero para eso me sirvió el aprender la técnica holandesa flamenca y todo para para con esos conocimientos que apliqué a los bodegones que hice con objetos europeos ¿no? después los he realizado con objetos nacionales y yo creo que lo mejor que uno puede hacer es explotar todo lo que uno tiene ¿no? tanto paisajes y en ese caso me preguntan a la malinera la malinera es un medio costumbrista ¿no? eso venía a hacer que la mayoría de su cuadro son nacionales que se siente orgulloso de poder pintar algo de su cuadro así es y yo por eso siempre les digo yo a los muchachos pintores que algunos son profesores inclusive de vida de las artes que desarrollen la temática nacional y yo tengo un concurso anual que ya nos vamos por cuarto quinto año la temática es abierta puede ser paisajes bodegones figuras humanas todo un tema nacional y desarrollarlo nacional porque algunos buscan temática en buscan en internet obteniendo tanta riqueza que tenemos nosotros van a buscar en internet que es una cosa algo totalmente fuera de lo nuestro y bueno este viendo todas las obras que usted ha realizado se sabe que por ellas tuvo reconocimientos y condecoraciones me podría decir cuál fue la más importante o la que más más especial especial le ha tocado recibir bueno la que me ha dado últimamente el congreso me ha condecorado el congreso de la república la comisión de cultura el congreso es la institución se puede decir el primer poder del estado está inclusive sobre el presidente porque si tiene que pedir permiso el presidente se lo pide al congreso no puede salir del país si el congreso no le da permiso y es el presidente de la república entonces se podría decir que ese fue el reconocimiento que más más por nivel sí por nivel sí tengo también inclusive de la municipalidad de acá tengo de San Marcos y qué siente usted al ver que ha cumplido tantas metas y tantos anhelos que se ha planteado desde muy chico porque como me dice desde muy chico me ha gustado el dibujo me ha gustado pintar piensa que sus metas ya las logró o tiene algunas metas más planeadas para adelante las metas de uno es perfeccionarse porque uno nunca acaba de hacerlo siempre se está aprendiendo cada día se aprende cada cuadro es una experiencia más un conocimiento más ¿y qué consejo nos otorgaría o bueno otorgaría a los jóvenes que quieren seguir la vida artística como usted? saber estar seguros de lo que de lo que se quiere tener una meta siempre perfeccionarse más tratar de hacer lo mejor posible todas las cosas ¿qué nos diría a nosotros que somos jóvenes que estamos estudiando arte y diseño gráfico en el cual expresamos mensajes a través de nuestros diseños que como usted antes de comenzar nos dijo que son siempre líneas pero que tratan de expresar mucho ¿qué nos diría a nosotros? ¿qué consejo nos daría? bueno lo mismo este si ustedes tienen el deseo de de seguir el diseño gráfico perfecto pero todo hacerlo con tratar de hacerlo lo mejor que uno puede o sea siempre tratar de hacerlo lo mejor y ahí después solo va saliendo todo el trabajo si uno en realidad se esfuerza y se aplica y se experimenta cada día para perfeccionarse uno más entonces todas las cosas van a ir saliendo como uno desea no las cosas vienen porque bueno no ha tenido uno la suerte de que se acuerden de uno pero uno no está buscando eso bueno como le dije esta entrevista no no precisamente buscaba hacer un simple trabajo de investigación sino que de parte de de nosotros fue un interés y tratar de saber más de su vida de sus obras que ha podido realizar como dice de pintura de pintores de pinturas universales de pintores universales y pinturas nacionales al cual he aplicado nuevas este su nuevo conocimiento que ha adquirido por sí solo y no era simplemente no era simplemente el hecho de investigarlo porque la universidad dice sino es ir a interés y por el lado de solamente venir al museo y ver obra la obra de arte por donde quiera que lo mire y por eso felicitarlo por por la dedicación que ha otorgado a la pintura que es bastante reconocible también felicitarlo también por el consejo que está dando a los jóvenes porque si hay algo que se quiere es primero tener una vocación y ejercerla y es más que todo sentirse orgulloso de ser peruano y que más que mejor hacerlo y representarlo a través de una pintura como usted lo hace y la verdad felicitaciones por el gran museo que usted tiene y le quería agradecer por todo esta humilde entrevista que nos ha otorgado muchas gracias por tus depresiones y yo realmente me siento orgulloso de poder aplicar mis conocimientos que he podido aprender de los maestros para poder desarrollar la pintura una pintura que posteriormente sea una pintura nacional por eso les digo a todos los jóvenes cantistas que desarrollen lo peruano lo nuestro que es muy rico en todas las manifestaciones y poder hacer una pintura nacional no simplemente una temática así que no que no no tiene ninguna trascendencia sino que tenga un significado y que sirva ese trabajo para mostrar lo que somos y lo que somos capaces de hacer muchas gracias por por haber otorgado ese mensaje y espero no ser la única persona que pueda saber más sobre usted porque cualquier persona que venga a hablar con usted creo que se quedó impactado por todos los conocimientos que ha podido obtener a través de su vida espero no poder ver no sea la única vez que poder visitarlo sino tal vez más adelante ya encantado cuando guste bien yo encantado de poder demostrar este todo lamentablemente no podemos vivir ahora porque hay todo un grupo de personas que están ahí si pero bueno yo estuve alagrado de poder subir arriba y ver sus pinturas le tome foto y bueno a mis compañeras se lo voy a otorgar ahí a través del video el video después va a ser otorgado a usted para conseguir para que tenga como un recuerdo de esta entrevista y bueno muchas gracias gracias a usted y gracias por considerarme que puedo darle algunas algunas ideas pero siempre siempre trabajen pensando en nuestro país con 2 2 3 5 4 5 5 7 10 19